Consejo Universitario aprobó en sesión extraordinaria el doble registro de aspirantes a ingresar a las licenciaturas de nivel universitario en la máxima casa de estudios, lo que da posibilidad de que los jóvenes puedan realizar examen de selección hasta en dos carreras de la Universidad Michoacana. Los interesados deberán cumplir íntegramente con lo establecido en la convocatoria de nuevo ingreso que inició registro el 2 de abril pasado y culmina el próximo 2 de junio para cada una de las carreras que elijan, si es que elijan inscribirse o preregistrarse para dos, y deberán ser estas de la misma área académica. Ello tras de que se rindiese informe sobre este proceso a cargo del titular de la Comisión de Ingreso del Máximo Órgano Colegiado Universitario, Gavino Esteves Delgado, quien dejó en claro que ambos trámites, para quienes así lo decidan, tendrán que ser paralelos e independientes. Ante algunos cuestionamientos hechos por los consejeros de caer en alguna ilegalidad, porque uno de los puntos que contenía la propuesta era de que se pudiese hacer el examen para dos carreras con áreas académicas distintas. El rector Medardo Serna González, presidente del consejo, descartó lo anterior. Teresa de la Torre, Respuesta.